Dale. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy hijo. Y él es mi padre. Y mi padre le ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama, me ama, me ama Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre